Grupo Cero Televisión Saludos amigos y amigas, ya estamos una semana más en Poesía, más poesía. Hola. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Hola. Aquí que vamos a empezar esta vez en recordar para los que caen en ese programa así de sorpresa, pues tenemos una revista online que se llama Poesía, máspoesía.com, donde pueden encontrar casi todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Elena, ¿cuántos programas llevamos? Pues llevamos 173 y también os quiero plantear una cosa, estamos recibiendo muchos correos electrónicos de personas que han conocido nuestra revista y que nos envían producción propia, entonces a mí me parece que hay que poner un apartado que hable de correspondencia recibida o algo así, porque bueno, algo hay que hacer con esa realidad que se produce y con esos otros espacios de otros países que bueno, que de alguna manera pues realizan una labor en la poesía. Bueno, pues poner una pestaña en la revista y que ponga contactos con el exterior o como queramos decir, y bueno, me parece que hay que incluir algo así, porque decirle que no a todo el mundo que llega, por decir que no, cuando se produce esa realidad, pues es una manera de conversar con esas otras personas. Está bien lo que has dicho, como dijiste que era abrir correspondencia recibida o contactos con el exterior, me parece, porque decir siempre que no queda como... No, 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 en las revistas papel se ponía en la última parte, correspondencia recibida. Yo creo que lo vamos a incluir, ponemos una pestañita más y son relaciones que bueno, que se irán trabajando. Aquí Juan Larrea, que es el poeta que vamos a trabajar hoy, Juan Larrea, el que como buen poeta, pues se publicó, creó sus revistas, y hay una donde dice, hemos publicado a estos, 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 y hemos descartado publicar a estos, 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 estos. Muy bien, ¿no? Además que yo estaba viendo ahí los, el Jules Lafourche, por ejemplo, que había nacido en América, ¿no? Como eso se... Bueno, vamos a ir viendo que ese nació en Bilbao, Juan Larrea. Entonces, vamos a ver, entonces, se llama Juan Larrea Celayeta. Celayeta, espere, que voy a... Vasco. Celayeta. Vasco, sí, Celayeta. Celayeta. Nació en 1895. Fue poeta, arqueólogo y ensayista. Como aventurero del espíritu, se adentró en los más arduos problemas de nuestro tiempo, la estética, la historia de la religión, la metafísica. Vivió casi toda su vida lejos de su ciudad natal, primero en el París de las vanguardias, compartiendo mesa y tertulia con Picasso, Juan Gris y Tristán Sara, Juan Miro. Después, México, Estados Unidos, Argentina, como uno más del inmenso exilio republicano español. Se ha dicho de él que es la mente más poderosa que ha dado el país vasco en toda su historia, sin excluir ni al gigante Miguel de Unamuno. Maestro del futuro, le llamo el uruguayo González Pogui, pero poeta ante todo, maestro de poetas, de los que acaban de nacer, de los que van a venir, como le saludo León Felipe. Quinto de los siete hijos, quinto de los siete hijos de una familia acomodada y profundamente religiosa, dos de sus hermanos, de sus hermanas, fueron monjas y un hermano jesuita. Los mejores recuerdos de su infancia y su adolescencia son para su tía Micaela, hermana de su padre, en cuya casa de Madrid pasó varios años. Gracias a su tía, Madrid es para él como una visión del paraíso. Sus primeros estudios los realiza con los padres escolapios de Bilbao. Terminados estos, ingresa como alumno interno en el Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro, donde cursa el bachillerato con gran brillanteza. Recibe el aprendizaje de lengua y literatura francesa que llegará a tener como propias en un futuro próximo. De esta época, datan también sus primeros versos, sus primeras inquietudes poéticas. Acabado el bachillerato, vuelve a Bilbao para seguir ahí la carrera de letras en la Universidad de Deusto, carrera que inicia sin gran entusiasmo. Es en la biblioteca de su padre donde profundiza en sus conocimientos literarios, especialmente del modernismo español y de la poesía francesa a través, sobre todo de la poesía francesa moderna. En Deusto conoce a Gerardo Diego, que con el tiempo había de conectarle con la poesía de Huidobro, poesía que sería decisiva para él. Con Gerardo estudia toda la carrera e inicia una amistad que ha de durar toda la vida y que se mantiene por cartas cuando están separados, aunque hubo largos periodos de distanciamiento debido a sus diferencias políticas. La rea empleó en alguna ocasión palabras muy duras para Diego, al que llegó a calificar públicamente de Judas por su adhesión al régimen franquista. Con él acude a Salamanca, donde tiene que pasar sus exámenes con un amuno. Los poemas que escribe en esta época, a los que califica de barrocos y difíciles, son casi desconocidos. A alguno fue publicado en la revista Luises. Pero vamos a empezar con la primera serie para ver con quién estamos. Ok, entonces vamos a ver que Juan Larrea escribió su producción poética, se inicia en los años 25-26 y se termina unos años después. Y no vuelve a la poesía, que es algo ahí especial. Vamos a ver un poco su relación con la poesía. Entonces podemos leer ahí los poemas. Evasión Acabo de desorbitar al cíclope solar. Filo en el vellón de una nube de algodón a lo rebelde, a lo rumoroso, a lo luminoso y ultra tenebroso. Los vientos contrarios sacuden las velas de mis carabelas. ¿Te quedas atrás? Per Gint Las cuerdas de mi violín se entrelazan como una cabellera entre los dedos del viento norte. Se ha ahogado la primavera, mi belleza consorte. Finisterre, la soledad del abismo. Aún más allá, aún tengo que huir de mí mismo. 1919 Finisterre es un lugar donde se acaba el mundo. Pero que ahí lo he escrito en francés. Ah, Finisterre. Terminado la tierra, ¿no? Finisterre. Es terminado la tierra. Pero hay un lugar en el mundo. Finisterre es una ciudad también de Galicia, que es donde termina el mundo. Claro, donde se termina la tierra. Claro. Ah, Finisterre. Centenario. En el de Don Luis de Góngora. Era para festejar el Centenario de Góngora. Entonces le invitaron a participar y escribió ese poema. Ah, escribieron ahí todos los de la generación del 27. Con Gerardo Diego. En Sevilla era, ¿no? Sí, lo hemos visto en varios poetas. Sí, claro. Virgilio. ¿En dónde estás, Virgilio? Mudando pluma a pluma de amor. Eh, aquí está orilla mía. Este ahora no quererme ahogar. ¿Quién volará en mi auxilio? Ya la espuma en tu ausencia va allando un domicilio. Y en mis ojos, todas las tardes, se ve el fondo de arcilla. Sufriendo como el clima de una isla enclavada hacia el sur. ¿Qué bien huele, arboleda, tu voz y a ola recién surcada? Ata la mar, verde vereda. Baja la voz, que aún es tiempo de vida. Baja la voz, que cierra un ala a cada lado del que escuchando queda. Virgilio, amigo mío, ya se acerca el frío. Virgilio, la ilusión de la luz viene a llenar un vacío en este cielo ensangrentado de pies de versos que vagan al acaso sobre espinas de nube y quejas de universo. Virgilio, abre tus ojos de violeta lenta. El tiempo es bueno, aunque escaso. Virgilio, abre tus ojos de ese azul tan anterior a la invención de la imprenta. Tus ojos uniformes de ansiedad y mira como la tinta que se desprende de mi pelo a cada temblor del ira oscurece el sentido de una imagen lejana. La noche agrada el delito del navegante eterno que anuncia. Tierra, 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 en toda carne, en todo hueso, en toda ambición humana y en transportes de amor va llegando el invierno. Virgilio Gómez, ¿qué esperas? Y a otra luz siembra abejas en mis vegas ociosas y cargados de pólvora, de sonrisas ligeras. A nuevos astros quieren acusar mis ojeras de fusil que ha soñado toda una noche con rosas. 1927. Claro, casi diez años después, ¿no? Pero él va a pertenecer a la generación del 27, ¿no? No. Nunca lo nombran en la generación del 27, ¿no? No. Es que se considera aquí, por lo menos como yo lo voy a presentar hoy, es como que se considera el padre de la generación del 27. Pero un padre, claro, un padre... Un padre no reconocido, porque... Exacto, un desconocido directamente, un padre desconocido. Entonces, porque dicen que Rafael Alberti y Federico García Lorca lo han leído, pero no lo nombran. Y viste la escritura que tiene, digo, con lo que acabamos de ver, es un poeta surrealista, pero... Bueno. Viene del modernismo. Sí, sí. Pero pasó por otro... Antes de llegar al surrealismo, pasó por el ultraísmo. Claro. Con Vicente Huidobro, ¿no? Por ahí le pasó del tipo del León Felipe, pero al revés. León Felipe fue un poco posterior o un poco anterior. También le pasó que estaba un poco fuera de la generación. Estaba rozando para un lado o para otro. León Felipe se lo reconoce. Yo no lo he escuchado. Más, ¿no? Yo sí. Como parte de la generación del 17 de diciembre se le reconoce, pero como ya más joven, ¿no? Sí, pero a Juan Larrea es verdad que se le escucha, no se le escucha apenas. Bueno, forma parte de los exiliados, porque hay un grupo de exiliados en México y en otros países, pero que hicieron también otra cultura, otra poesía, pero que como que no se les toma como si fueran españoles. Afueras periódicas. ¿Dónde están los hibernantes provistos de largos éstasis que intercalaban mutuos fuegos manuales entre las hojas perdonables del poniente? Tu silueta forma parte de las precauciones frívolas del equinoccio y el viento acorta la distancia entre tus miembros. Yo siento que un anciano me olvida hacia este lado, pero ese ruido hecho a semejanza del animal que muere en el cepo de tus párpados, ¿de dónde viene? ¿Es el árbol del contorno que predica con el ejemplo o mi alma que se amontona? Por su propio peso, la tristeza baja los grados de la escala social entre los gritos profesionales del horizonte cubierto de aves en el seno de la confianza y que como la campana que cambia a una moneda matinal, se hace digno de toda alabanza. 1926 El mar en persona He aquí el mar, alzado en un abrir y cerrar de ojos de pastor He aquí el mar sin sueño, como un gran miedo de tréboles en flor Y en postura de tierra, sumisa al parecer Ya se van con sus lanas de evidencia, su nube y su labor A la sombra de un olmo, nunca hay tiempo que perder Crédula, exquisita, la oscuridad sale a mi encuentro Mi frente abriga la corteza del pan que llevo adentro, cortado a pico sobre un pájaro inseguro Y así, me alejo bajo la acción del piano que me cose a las plantas precursoras del mar Un ciervo de otoño baja a lamer la luna de tu mano Y ahora, mi orilla, el mundo, se empieza a desnudar para morirse de árboles al fondo de mis ojos Mis cabellos se llenan de peces de penumbra Y de esqueletos de navíos forzosos Sin ir más lejos, tú eres fría como el hacha Que derriba el silencio en la lucha entre el paisaje y su golpe de vista Más cuando el cielo exporta sus célebres pianistas Y la lluvia, el olor de mi persona Cómo tu hermoso corazón se traiciona 1928 ¿Qué dices, Cruz? Va de 10 años en 10 años No, que son... yo creo que no... Ahí hemos... Evasión es uno de los primeros de 1919 Y después van a ser todos sobre esos años Que me decía, a lo mejor forma parte de otra generación, ¿no? ¿Cómo sería? Vamos a ver, vamos a ver después de la biografía y de leer los poemas Si llegamos a alguna idea, no sé En la niebla En la niebla raza de nuestra raza domicilio De las faltas de convicción de nuestros fantasmas Desde los gendarmes hasta las hipótesis más atrevidas Hasta los almendros obligados a presastear el porvenir de nuestra Europa La nuestra, la de los diplomáticos Que subordinan las flores a las secretas inclinaciones de nuestra piel Guardando un equilibrio exento de ociosidad Occidente, bello, occidente Antes que el sol se encuentre La máscara que busca entre las ramas Y que ya se inclina a recoger El hombre es la más bella conquista del aire Entonces esto, ves, ya es un primer poema Que está traducido del francés Es decir, que él escribió en francés Un poquitín en español Que además su obra en español Ahí suprime lo que se considera como el primer libro Que se llama Oscuro dominio Que escribe en español algunos textos Son algunas páginas Que son más prosa Que es buenísimo Que estará en la revista Porque son textos largos Que a mí me encanta Y después están los poemas Que escribió en francés Y que fueron traducidos por su amigo Gerardo Diego Y por otro traductor que se llama Luis Felipe Vivanco Que son los dos traductores ahí de su obra ¿Y en Francia se lo conoce más? No El que leí fue una traducción de Gerardo Diego Por ejemplo Leo Felipe Donde se le reconoce más Ha sido en México Que es donde vivió Digo que aquí en España Allí tiene monumentos Y digo que hay como El mundo lo conoce Bueno, ahí vamos a ver Ahí la historia particular De ese Juan Larrea Vamos a seguir un poquitín En Bilbao Se viven años De gran prosperidad económica Lo que permite Que afloren A la superficie Las preocupaciones culturales De aquella sociedad La pintura y la música Son cultivadas con éxito Por algunos hijos De la burguesía industrial Se está configurando Como creación De aquella burguesía Y aquel esplandor De entreguerras La revista Hermes Nada de esto Consigue entusiasmar Al joven Larrea Porque sus intereses Ideológicos y estéticos Van por caminos Muy diferentes Terminada la carrera En 1915 Decide ingresar En el cuerpo facultativo De archiveros Bibliotecarios Y arqueólogos Cuerpo selecto En cuyas filas Se hallan Las más distinguidas figuras De nuestra cultura Y hasta bien entrado El siglo XX En 1921 Ingresa en el cuerpo Siendo destinado Primeramente a Toledo Y más tarde Al archivo histórico Nacional Del que llegó a ser Secretario y jefe De la sección De órdenes militares Pero esta profesión Que con el tiempo Sería tan fructífera Para él No le satisfacía Porque consideraba Sus conocimientos Como muertos Y vacíos De contenido vital Sus intereses Se centraban Entonces En la poesía Con mayúscula La obra poética De Larrea Era prácticamente Desconocida Hasta que En 1969 Se publica En Italia Versione Celeste Su único libro Solo se conocían Los poemas De Gerardo Diego Que Gerardo Diego Incluyera En su poesía española De antología De 1915 A 1931 Y que Los poemas Publicados En revista Que él todavía No había publicado Ningún libro Y fue publicado Por primera vez En el 69 Y en italiano La primera versión El panorama De la poesía española Cuando Larrea Empieza a escribir Era muy confuso La renovación De las líneas Maestras Se veía venir Dice Jesús García Sánchez Pero nadie Encontraba Las nuevas directrices Incluso Los manifiestos Renovadores Como es el caso De Ultra Un manifiesto De la juventud literaria Estaban llenos De inseguridad Y huérfanos De orientadores En 1918 Llega Vicente Huidobro A Madrid Donde había estado Ya en 1916 Aunque entonces No le había Acompañado El éxito Esta vez Su intervención En el Ateneo Causa sensación Entre los jóvenes Poetas Ultraístas E incluso Entre los poetas Clásicos Como Machado En diciembre Del 21 La Rhea Conoce personalmente A Huidobro Que otra vez Había vuelto A Madrid Para pronunciar Su famosa Conferencia La poesía En que expone Las líneas Maestras Del creacionismo Fue Violentamente Rechazada Por la mayoría De los oyentes Pero no Por la Rhea Y Gerardo Diego Que salieron Entusiasmados La Rhea La Rhea La admiró Considerándole El iniciador De la poesía De vanguardia En lengua española Muy por encima De otros poetas Como los franceses Pierre Reverdy Paul Dermé Y aún el mismo Apollinaire A partir de su encuentro En 1921 La Rhea Inicia Una asidua Correspondencia Con Huidobro Los poemas Que escribe Se los envía a París Para que Huidobro Los juzgue En el 23 Escribe Paisaje Involuntario Que lo vamos a leer Nosotros Pero que está No se publica Como Paisaje Voluntario Que Huidobro Le publica En la revista Creación Ha decidido Cambiar de lengua Escribe en francés Porque encontraba Más ductil Y matizado Aquel idioma Y por lo mismo Especialmente Idóneo Para expresar En claves estéticas Sus estados De conciencia Esencial Y Abandona Definitivamente El ultraísmo En agosto De ese mismo año Pasa unas vacaciones Con Huidobro Que llega Después Que lleva Después A París Donde le pone En contacto Con las figuras Más destacadas De la vanguardia Estética Conoce así A Robert Desnos Jacques Lipschitz Tristan Sarrat El contacto Con ellos Produce en la rea Un deslumbramiento Que crece Al año siguiente Con el conocimiento De César Vallejo Que tanto Va a influir En su vida Y en su obra Segunda ronda Atracción Del riesgo Aquel Que piensa Yo deshojaré Mis huesos Está mucho Más cerca Del cielo Que de aquello Que piensa Sus cenizas Le cuidan Su falta De arte Le imagina Es puro Como el hábito Al tomar Rumbo a un velero Como el hálito Al tomar Rumbo a un velero Si está solo Los espejos Del vacío Le codician El escabel Del amor Extrae De su juventud Este mármol En sí Que encierra Todas las formas Meticulosas Del pensar Si está de pie La carne apacible Le ilumina Y todos Cuantos le miran Se ven En el deber De ignorarse 1928 Traducción Gerardo Diego Cantera Dinamita florecida Dinamita de reloj Carne Mi querida Dinamita Instinto Escucha los instantes Que llegan Sobre sus asnos Secretos En 1932 Traducción De Gerardo Diego Bajo las alusiones Se tomaría Se tomaría la luz Por una animosidad Aplicada A otro objeto Menos Pesado Que una paloma El ala Educa las miradas En el temor De nuestros ojos Cada ojo Ordena la luz Ordena la luz En su deseo De agradar A juzgar Por el número De sus hojas Está el árbol Muy avergonzado La sombra Sobre su debilidad El verde En el aire Cuando nos desenmascaramos Severo Nos vigila No exijamos De él Lo que no se puede Comprender 1932 Traducción Gerardo Diego Me encanta Ese surrealismo Me encanta Me encanta Una debilidad Por la luz La noche Cae en abundancia Reflexionemos pues Como pájaros De lentitud Suavemente Como plumeros Sobre los muebles Del silencio Tienes la manera Más bella De seguir El ejemplo De los ríos Entre las pérdidas Del cielo Y el egoísmo De las islas Tu párpado No está todavía A la altura Del desenlace De las aguas Pero eso No tiene importancia Supongamos Una iglesia Rodeada De turistas Ahora Que tu ojo Se contrista Y que un escalofrío Recorre el ángel Disuelto En el agua Bendita Para mejor Decir al Señor Señor Contrátanos Como maniquíes De tus lágrimas A nosotros Tus pequeños Funcionarios Adoramos los bombones La compota De encantos Nosotros Seremos Tus aves De corral Todos los días A esta hora Ya que los ángeles Han muerto 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 Como guardillas Sin arañas Y sin gritos 1932 Traduce Gerardo Diego ¿No? Sí Todavía es su amigo Que le traduce Bueno Depende Es que Primavera Primavera provisional Primavera provisional Deja fluir mis huesos Entre las hojas Entre las hojas Nacidas De haberte conocido Un día de lluvia Cuando los barquichuelos En tus orejas Cortaban Las flores Ocultas Bajo los nombres De mis calles La traducción De Luis Felipe Vivanco Bueno Seguimos un poquitín Con la La biografía Entonces Tenemos tres poetas Gerardo Diego Huilobro Y Vallejo Que van a ayudar Y a participar Al nacimiento De este poeta Que ya estamos viendo La rea Decide establecerse En París Pide la excelencia Y se traslada Ahí Definitivamente Para Entrar En poesía Como él dice Al modo Como otros Y entre ellos Muchos parientes Suyos Habían Entrado En religión En Montparnasse Forma tertulia Con Huilobro Con Vallejo Con Juan Gris Con Picasso Tertulia A la que acude En ocasiones Don Miguel De Unamuno Escribe poemas Que más tarde Han de formar Parte de Versión Celeste Y proyecta Publicar Una revista Poética Favorables París A la que asocia Como codirector A César Vallejo La revista Se inicia Con un texto De La Rea Que se titula Presupuesto Vital Que firman Él y César Vallejo Que tiene carácter De manifiesto Y que termina Con esas palabras Vallejo Vallejo Y yo Presentamos aquí Diversas obras Imperfectas Por muy diversos estilos Pero coincidentes En más de un punto Esencial Su actualidad Su pasión íntima Y su orientación Al conocimiento Y después Y después He leído Esta mañana Que ese texto Que no sabía Que lo tenía El presupuesto Vital Que termina El presupuesto Diciendo Aún No son Quizás Bastante Imperfectas Pero confiamos Poder dentro De poco Mostraros Otras Que lo sean Mucho más Entonces La revista Publicada Íntegramente En español Tuvo Muy escaso Eco Lo que ocasionó Una profunda Decepción A La Rea Su Presupuesto Vital Refleja Preocupaciones Similares A las Del manifiesto Surrealista Buñuel Que le trató Y con quien Colaboró En algún Proyecto Cinematográfico Ha afirmado Que La Rea Es quien Más sabe Del surrealismo Que su libro El surrealismo Entre viejo Y nuevo mundo Mejor Que sea Es el mejor Que sea escrito Sobre este movimiento Afirmación Que según La Rea Sirve Perfectamente Para matizar Lo que entendía Buñuel Por surrealismo Y lo más Sorprendente Que existe Un surrealismo Literario Español Porque existe La Rea Eso Entonces Francisco Aranda Por su parte Ha dicho Que versión Celeste Basta Para situar A su autor Entre los primeros Poetas Surrealistas Mundiales Si no el primero Tanto en sentido Cronológico Como de Ortodoxia Y calidad De esta opinión Es también Vittorio Bodini Quien le llega A llamar Padre desconocido Del surrealismo Español Y el primer Poeta surrealista Que hubo En España La Rea Debió ser Un lector Atento De la Fenomenología Del espíritu Y también De Freud La revolución Cultural El psicoanálisis El lenguaje Simbólico Están en el Origen De su mundo Poético Aunque no sea Un surrealista Ortodoxo En el sentido En que lo fueron Los franceses La posición Surrealista Es A mi entender La extremada De occidente Mientras que La mía Así como la De César Vallejo Pertenecen Al más allá A esta época De trabajo Sigue Una Época De bohemia Bueno Que él vivía En el París Ese bohemio Entonces vivía Así Pero que después De Que ha pasado De la publicación De esa primera revista Del fracaso ese La rea sufre ¿No? Una profunda Crisis psicológica Una noche Oscura Del alma Como la De los místicos Y dura bastante En 1929 Superada la crisis Conoce a Marguerite Aubry Con quien Contrae matrimonio El 11 de julio De este mismo año Un año después La rea Y su mujer Abandonan París Rumbo A América El fin De su instancia En París Fue también El fin De su poeta Que es un poco Terrible Decir esa frase Pero Entonces He encontrado Textos Donde él Escribe ¿No? Porque él Tiene un libro Que se llama Testimonio Poético Que se llama Orbe Que ya está Escribiendo Y que es un Como las dos mil Y una noches De amenaza Tengo que recorrer Toda su vida No sé con En qué año Lo publica Y es un Testimonio Poético Es decir Donde él va Escribiendo Es un diario Es un diario Donde él va Escribiendo Todos los días Y ahí se encuentra Que hay dos Párrafos inmensos Donde él Justifica Él Por qué va A abandonar La poesía Del mismo modo Que a él Ha entrado Leía poesía Así sin parar Se bañó ¿No? Entonces Se fue Una inmersión En la poesía Y ahí después Entonces Justifica Pero no me pareció Nada No 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 tenía Que haber dejado Así que todas Sus excusas No me valieron Así que No puse nada De todas Sus justificaciones Pero digamos Que abandona La poesía Pero no El arte Hacemos Una nueva lectura Ya que tenemos Ahí Belila 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 10 de septiembre De pie Sobre el escabel De este pulso Emigrante De este pulso De pájaro Influyente Sobre el humor Del mar Ligero Ligero Al releer Tus cartas Para mantenerme A distancia De un crepúsculo Quemado Por la impaciencia De las aguas Yo sirvo De transición Entre la pluma Y el ángel Mi cazador Mi cazador furtivo En vano En vano Es que diga Sonreír A pesar de todo No es asesinar La tarde Aunque algunas plumas Caigan de ella Lo mismo Que cuando el mar Estrangula A una paloma Por amor Por amor A la geografía Las olas No ocultan El efecto Que la espuma Le produce Les produce Yo me acuerdo De tus senos En forma De ciudad Cuando mi corazón Despliega Sus banderas De actividad Hacia el horizonte Que estalla Ingratuela Ingrata Ingrata Hasta dar forma A las rompientes Sin más distancia Que algunos navíos De aliento Tú eres Más deseable Que la guerra De los cien años En la cumbre del tiempo Yo te amo Como una aduana serena Te amo Por transparencia En suma Te moezco Juan 1927 Traducción De Gerardo Diego Guardando las distancias En la eventualidad Posible De una superficie Jamás un hombre Podrá edificar Tantas paredes Como a veces Se muerde A todo Arriesgar Los labios Apenas Si con la ayuda De los pesados Párpados De la noche Podrá hacer llegar Su sangre Hasta el jardín Profundo Donde la espina Jadeante De un surtidor Detiene su cielo Al borde De una dilatada Ansia de llorar Todos los Todos los enigmas Todos los enigmas Que el sol Resuelve Con astros Sobre sus cabezas Sobre sus cabeceras Como barcos Cortados en dos Por una línea Ideal A la derecha Los horizontes Los bellos Naufragios Al paso Preocupado A la izquierda El aliento En cruz De las leyes Físicas Pide en un sitio En su razón Que sangra Entre las garras De un paraíso Errante Hacia la lágrima Infinita Con su sangre Desnuda El silencio Pasea una rosa Sobre los caminos Del hombre Como una linterna Sentida Por no haber Iluminado En suma Más que una Sensación De agua fría En el remordimiento De la sombra Más que una muleta En el lugar De cada estrella Apagada Cuanto más El tabernáculo Del tiempo Se rodea De rodillas De párpados Rogando Por la ligereza De las horas Culpables Más lleno Está el horizonte De alarmas Efímeras Soñadas A río De flores Por las arenas De las arenas De 1932 Traducción De Gerardo Diego Carne de mi carne Carne de mi carne Entre lirios De falsa alarma La insistencia De una avispa Deja adivinar Tu cuerpo El ardor Ahoga una presa Demasiado mía Para ser fingida Nodriza De dos filos Sobre su lecho De convidado El ardor Deshace el nudo De la marisma viviente Donde el amor Te esparce Y se retira El ancla De tu palidez Se sumerge Hasta la detención De las formas Es aquí Donde la lluvia Se pinta de azul El corazón Y furtiva Una corriente De aire Desmiente Este gesto Que significa Ignoro El bello Blanco Que ofrezco El ojo Lava su párpado Al borde Confuso De la duda Y descompone Tu cabeza En siete ruiseñores Mórbidos Lo hay Ya necesidad De apagar Nuestras heridas Espacio Por sí mismo Se olvida Para plegarse A tus alas Traducción De Gerardo Diego Locura De la danza Su olor Se alía A la obediencia De mi memoria Si en el mundo Existen hojas Ella no tiene La culpa En los muros De las alas Sus olvidos Vienen a ser Muebles De época Su voz Agrupa En la sombra Las ráfagas De ojos negros Sus manos De habitación Que comunica Con el establo Respiran El orden Que reina En el corazón De los rompientes De luz Sus ojos Se agrietan En la superficie De un agua De mesa Sobre la mesa Una flor Sostiene Su presencia De espíritu Ella Come las víctimas De un durmiente Solitario Al andar Desprende una estatua A cada paso Pero cuando su piel No es más Que una nueva Forma de obediencia La pelusa Que mi alma Despide Hacia su ombligo Sale en tribus De nieve O de huesos Sacudidos Por la danza Sale de los pequeños Túneles De mis piernas Visibles 1928 Traducción De Gerardo Diego Orilia Donde empiezan Las confeturas Yo mantengo El silencio Como un mapa De oceanía Tus cartas De calor Me llegan Sin hacer ruido He viajado Tanto Que mis ojos Tienen La pesantez De los frutos El horizonte Abre sus manos Y alguna belleza Se le vuela Moneda Moneda En sandalias De párpado frívolo Que luce Y gasta un poco En todas partes Señor De cuarenta años ¿Qué ve usted? Yo soy el explotador A quien un viento De otoño Enjaula Allí interpreto Trozos de cielo Y nubes Empolvadas Como botellas De un carácter Soñador Yo cuido De la lluvia Que consagra Tantas alas A tu paso Y del día Que te sigue Más leal Que un tatuaje En el interior De los seres Hay numerosas Avenidas Conduciendo A la misma Estrella De mar Golpeada Por donde La experiencia Derrama Sus tesoros A precio De coste Las velas De la armadura Se inflan Pero todavía Nos queda Un látigo De viento Para ser Una estatua Bien orientada La luna Acaba De ser Amada En silencio En silencio De claveles Bello Mármol Oprimido De antaño La tierra Sumerge Sus ojos En el origen De los árboles Pero yo Te olvido Según la dirección Del viento El poema Es de 1926 Y la traducción Es de Gerardo Diego Nos seguimos Con la biografía El 15 de enero De 1930 Él y su mujer Se dirigen A América Al Perú Embarcándose En Marsella En el vapor Colombo Un mes después Arribaron A Arequipa Y a partir De entonces Se desencadenaron Favorablemente Los acontecimientos En el Cusco Se siente Requerido Por las palpitaciones Indecibles De esa ciudad Por sus piedras Y especialmente Por sus restos Arqueológicos Vamos a ver Que creo que No lo he puesto Ahí Que él Está llegando A la ciudad De Vallejo ¿No? Al país De Vallejo ¿No? Entonces Como tenía Ahí Siente Un contacto Con él ¿No? Entonces Pero se ocupa De los restos Arqueológicos Y ahí viene La historia Fabulosa De Juan Larrea Estas antigüedades Estaban en manos De una serie De anticuarios Que las habían Ido reuniendo Para su posterior Venta Al estado Pero en este momento Las posibilidades De adquisición Se habían frustrado Ante la crisis Económica mundial Y la bancarrota Del gobierno Al mismo tiempo Una nueva ley Ponía trabas Al traslado De antigüedades De un lugar A otro Y exigía A los coleccionistas Realizar Un inventario Minucioso De los objetos En su poder No queraba Más salida Para evitar La ruina Que vender Todo lo que se pudiera Antes de realizar Los inventarios Es este El momento En que Larrea Llega Al Cusco Económicamente Se encuentra En una situación Desahogada Pues acaba De recibir La herencia De su madre Accidentalmente Conoce A un pariente De Olivera Un anticuario Dueño De un importante Museo Larrea Visita el museo Y el coleccionista Le propone Su adquisición Larrea Se niega Pero Olivera Insiste contándole Sus problemas Hasta que Larrea Accede a comprarle 50 piezas Seleccionadas Por él Así comienza A formar Su colección Enterados Otros anticuarios Las ofertas Jueven Sobre Larrea Que va Realizando Nuevas E importantes Adquisiciones Decidida La vuelta A Europa La colección Acompaña a Larrea Ya en París La colección Juan Larrea Que así empieza A llamarse Causa Sensación Con motivo De su exposición En el Museo Del Trocadero Hoy Museo Del Hombre De París Un crítico De arte Llegó a decir Que ningún Museo Del mundo Tenía Nada Semejante Las más De 600 Piezas Que la componen La mayoría Perteneciente A la cultura Del Tawaltin Tzijú Destacan Especialmente Por su calidad Y tamaño Entonces hay Mucha descripción De esas pequeñas Estatuas De todo tipo Hay vasijas Hay Todo 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 Así Todo Lo que puede Representar Así Esa cultura Es impresionante Después de París La colección Se expone En Madrid Y posteriormente En Sevilla En 1935 El éxito De estas exposiciones Y el entusiasmo Y dedicación De la REA Llevan a la creación En septiembre De 1935 A la creación De la Asociación Española De Amigos De la Arqueología Americana La Guerra Civil Que estalla En julio De 1935 Deja estos planes En suspenso En septiembre De 1937 La REA Y su mujer Donan al gobierno De la república Su colección Completa Para el pueblo Republicano Español Hazaña Crea El museo El museo Y biblioteca De Indias La derrota Del bando Republicano Impidió Que el proyecto Del museo Y biblioteca De Indias Se llevase A cabo Proyecto También fallido Fue el de Museo Arqueológico De Indias Decretado Por el Bando Nacional En el 39 Decretado Decretado Si por un decreto Terminada la guerra En el 41 El gobierno Del general Franco Crea Sin citar Los decretos Precedentes El museo De América Uno De cuyos fondos Más valiosos Si no El más valioso Aunque en el decreto Tampoco se mencione Sigue siendo La colección La colección De la rea Es decir Que la había dado A los republicanos Y después De alguna manera Franco Lo expone ahí Pero sigue siendo La colección La colección De la rea La dedicación A su colección Hizo volver a la rea A su olvidada Profesión De archivero La rea Interviene también En aquel entonces Entonces Justo después de la guerra O durante la guerra Interviene también En tareas De recuperación Del tesoro Artístico Nacional De nuevo En París Asiste en el 38 A la muerte De Vallejo Y se encarga De la publicación De España Aparta de mí Este caliz Durante estos años La rea Participa Activamente Como enlace En las relaciones Del gobierno Republicano Con Pablo Picasso Se dedica En París A actividades Oficiales Especialmente A la organización De la propaganda Cultural De la república Dirigida A Hispanoamérica También Se dedica A organizar Y facilitar La emigración De republicanos A Chile Argentina Venezuela Y sobre todo México Va a participar Durante ese tiempo A la publicación De varias revistas Con mucha gente Publica Con mucha gente Y con León Felipe Entre otros Si querías decir algo Virginia Es un enlace También lo dice En un poema Que dice Que es como Un enlace Entre la pluma Y el ángel Algo así Dice Intermediario Intermediario Que ocupa Un papel muy importante Ahí En esa función Mira Mira En 1942 Se publica Porque entonces Participa en muchas Publicaciones No hacen revistas La revista Cae Vuelve a hacer otra En el 42 Se publica En cuadernos Americanos Un texto Que se llama Rendición De espíritu Es un libro Revolucionario Libertador Y creador En él Larrea Expone su propia Teoría De la historia Y no he podido Evitar Extraer Un párrafo Dice Al mundo Caduco Y caótico Representado Por la ciudad De Roma Y el viejo Continente Va a sustituirle El mundo Del amor Representado Por América Mundo En el que Materialismo Y espiritualismo Hasta ahora Antagónicos Van a integrarse Definitivamente Para el establecimiento De un auténtico Orden Universal En el nuevo Continente Americano La sociedad La sociedad Futura No puede ser Una sociedad Teocrática Religiosa Con mando En las clases Sacerdotales Sino Una sociedad Poética Sin mando Es el grupo Cero El acento El acento creador Del mundo Nuevo Que se anuncia Gravita Geográficamente Sobre el continente Americano O continente Del espíritu Llamado 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 a equilibrar A los otros Dos grandes Bloques Continentales Del viejo Mundo Asia Oceanía Y Europa África A España Le corresponde Facilitar El acceso A ese mundo De civilización Verdadera La rea Va a desarrollar Esas ideas Que hacen sus dos obras La espada De la paloma Y Razón de ser Muy bien Seguimos un poco ¿No? Vamos a ver Un poco Lo que queda Digo Para terminar Con la lectura De los poemas ¿No? En 1949 Entonces No En 1947 Aparece En Nueva York Su libro Que no lo voy a ver Es Visión Of the Guernica El libro De la rea Sobre el célebre Cuadro De Picasso Y que son los ingleses Que lo van a publicar Es decir Que lo van a traducir Para publicarlo El Guernica De la rea Se publica En España En 1977 Ha tenido Una repercusión Extraordinaria Ninguna otra obra Sobre el cuadro Ha logrado Superarlo En 1949 La rea Deja su trabajo Deja su trabajo En cuadernos Americanos Y se traslada A Nueva York Con una beca Guggenheim Le dan una beca Para que trabaje Por ahí Investigue Y ahí publica Y ahí publica varios ensayos Después de su instancia Y le renuevan la beca ¿No? Trabaja ahí Y le renuevan la beca Después de su instancia En Nueva York En 1956 Es invitado por el profesor Masu Desde Argentina Invitándole a formar parte Del profesorado De la Universidad De Córdoba Había llegado a ella Con un contrato Por dos años Vivirá en ella Durante 23 Corabora con Buñuel En el guión cinematográfico De Elegible hijo de flauta Elegible hijo de flauta Es un guión cinematográfico Que la rea escribe Durante su temporada Su crisis existencial Ahí que tiene en París Pues escribe Ese guión cinematográfico Que ahí En el 56 57 Trabaja con Buñuel Para la realización De la película En noviembre Entonces cuando se va De Nueva York Él tiene dos hijos El chico se queda En Nueva York Jaime Se queda en Nueva York Y él se lleva A su hija Pero en noviembre De 1961 La hija de la rea Luciana Muere junto a su marido En un accidente De aviación Quedándole Un nieto De seis meses Y escribe A Gerardo Diego Aquí me tienes Solo Con el alma Literalmente Incinerada Velando Sobre un niño De doce meses Recién cumplidos Quizá Haya sido Para mí Este trance Cruelísimo El de la Definitiva Transmutación A finales Del 64 Ahí yo No entendí Por qué No No entendí Por qué Porque está trabajando Colaborando Ahí Investigando En esa universidad No trabaja Como profesor En la universidad Esa De Córdoba Pero en el 64 Tiene conflictos Con la universidad Y escribe A Gerardo No creo Que puedas Imaginarte Ni de lejos Lo que es Mi vida En realidad Otro ser Otro mundo Hasta Pablo Neruda Escribe Una oda A Juan Larrea Contra él Criticándolo Es decir Que tiene mucha Gente en contra Larrea Se va abriendo Camino En el mundo Hispánico Tras la publicación En México De Teología De la cultura Y otro libro Que se llama Del surrealismo A Machu Picchu Aparece No Del surrealismo A Machu Picchu Aparece en Italia Teología De la cultura En México Y el otro En Italia Su libro De poema Versión Celeste Se publica Por primera vez En Italia Un año más tarde Sale en Barcelona La edición española Era un poeta Desconocido Y casi olvidado Que de pronto Volvía Misteriosamente De un largo exilio Porque Larrea No descansa Con intervalos Desiguales Van apareciendo Los números Sucesivos De una revista Que él Lleva haciendo Desde hace tiempo Que se llama Aula Vallejo Esta etapa De su vida Es la más prolífica En lo que A actividad editorial Se refiere Así Publica en Córdoba En el 58 A propósito Del nombre Que William Black Asignó A América En el 64 Pintura Actual En el 72 Vallejo En el 79 Nueve ángulos De visión En Valencia En el 80 Al amor De Vallejo Póstumamente Aparecerían En Madrid Torres de Dios Poetas Y Orbe Testimonio Poético Y en Valencia Rubén Darío Y la nueva Cultura América Comienzan A llegarle Los reconocimientos Oficiales El presidente De México Le invita A establecerse De nuevo En su país A lo que La REA No accede Perú Le concede La Orden Del Sol De Perú En 1973 En abril De 1974 Es nombrado Profesor Honorisis Causa De la Universidad Nacional Mayor De Santiago De Lima Es invitado Por la Sociedad El Sitio A presentar En Bilbao Su libro Guernica Lo que tiene lugar El 3 de enero Del 78 Pero él sigue Ajeno A todos los avetares Trabajando en Córdoba Hasta su muerte Ocurrida El 9 de julio De 1980 A sus 85 años Una pequeña anécdota Después de su muerte La Sociedad El Sitio Colocó Colocó Una placa Homenaje En su casa natal Al más puro Intenso De los poetas Españoles Dice Gerardo Diego Al padre Desconocido Del surrealismo Español Esta placa Desaparecerá Inexplicablemente De la fachada De la fachada Del edificio A poco De haber sido Colocada O sea Qué cosa No La censura Representa Qué fuerte Así que podemos Cruz Un poema Que se llama Haciendo el amor Haciendo el amor Naufragio Desparejado Las olas De las carnes Pegadas A los muros Único Cebo Sin cómplices Único Y bello Atractivo Mientras Las olas Con los ojos Vendados Se entrechizan Giran En torno Al cráneo De un día De lluvia Al borde Del cielo El ave Que lo desarma Alimenta Las esperanzas Leídas En los ojos Del viento Pero ocultando Sus defectos En una estrella Errante Todo A lo largo De una noche Perdida A una suerte De pajas Los grandes corazones Navegan Rumbo al norte Con todos Los fuegos Apagados Más allá De los fantasmas Recluidos De los éxitos Hace frío Deberíamos Estar vencidos Aunque virutas De frentes Y de vírgenes Ineluctables Otorguen Sus fulgores A una charanga De cubos De basura Sin embargo Semejante Felicidad No es nada Concebible Traducción De Luis Felipe Vivanco En traje De hojas secas Sueñame Sueñame A prisa Estrella De tierra Cultivada Por mis párpados Cógeme Por mis asas De sombra Alócame De alas De mármol Ardiendo Estrella Estrella Entre mis cenizas Para poder Al fin Hallar En mi vértigo La estetua La estatua De un héroe De sol Los pies A flor De agua Los ojos A flor De invierno Adiós El mundo Entre mis sueños De adiós Los hombres Adiós Los hombres Y los pueblecitos De sus manos Por todas partes Hay espadas Que me cortan En pedazos Oh Cataratas De espadas Cataratas De espadas Es el orden En marcha Soy yo Quien ando Sobre cavernas Que crujen Como cráneos Nadie Se había Ahogado Aún Nadie Estaba Antaño En la sombra Ahora Soy yo Pero yo No me pertenezco Al modo Como pájaros Que duermen En mis ojos No les pertenecen Traducción De Luis Felipe Vivanco Está hablando De eso De la represión Pero viste Que lo escribió En francés ¿No? También Como si fuese Para engañarlos Un poco Porque ahí Él se está Bueno Digo que Los franceses Tuvo poco Relación Solamente La poesía ¿No? Pero con los franceses En sí Sí Es como Me cortáis Me matáis Pero los pájaros Siguen en mis ojos Voy a seguir volando ¿No? De esta manera Una pregunta Porque el siguiente poema Es que tiene el mismo texto Del principio Que el que tú has leído Es que no sé Si es una confusión O Sí Será una confusión No es para repetir Espera 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 Tiene la parte del principio igual Y la otra No se parece como Diferente Ah sí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Sí sí Que me acuerdo Que podré Poder al fin Ayer bajo No sé si es el mismo Es otra traducción No sé Espinas como nieve Espera Porque Espina Ya la tengo Ya la tengo Entonces En traje de hojas secas Está bien Espinas Sí sí Es así Es así Es así Es así Pues es Igual que el otro Pero diferente final Bueno pues Repetimos Espinas cuando nieva En el huerto De Fray Luis Sueñame Sueñame A prisa Estrella de tierra Cultivada Por mis párpados Cógeme Por mis asas De sombra Alócame De alas De mármol Ardiendo Estrella Entre cenizas Poder Poder Al fin Hallar Bajo mi sonrisa La estatua De una tarde De sol Los gestos A flor De agua Los ojos A flor De invierno Tú Que en la alcoba Del viento Estás velando La inocencia De depender De la hermosura Volandera Que se traiciona En el ardor Con que las hojas Se vuelven Hacia el pecho Más débil Tú Que asumes Luz y abismo Al borde De esta carne Que cae Hasta mis pies Como una viveza Herida Tú Que en selvas De error Andas perdida Supón Que en mi silencio Vive una oscura rosa Sin salida Y sin lucha 1927 El hombre Visto Desde alta Mar La inmovilidad De una flor Como domicilio La hierba Como ocupación De toda una Larga vida En el corazón De las montañas Que buscan Atienta Sus primaveras Seductora Y hasta rapaz Pero entumecida Una voluntad De hombre Les cambia De traje A los colores Loco Del malva Diseca Cuidadosamente Sus sonrisas Marineros Sin espejos Se diluyen En el alejamiento De las músicas Que desembarcan El gusto De la presencia Humana En el pecho De cada rollo Compartiendo La curiosidad Inocente De las manzanas Se despoja De los días A medida Que crece Se arrancan Los pájaros Que ensombrecen Su mirada Sin saber Que llevan Con ellos A la tumba El rasgo Más visible Del carácter De los atardeceres Traducción De Luis Felipe Vivanco Paisaje Involuntario Poniente Estación Del viento Agitando Las alas Un ave Cambia El tiempo En el camino La lluvia En vano Atrasa Al sol El día Palidece A lo largo De mi cara Y he llorado Apartándome De las ventanillas Del tren Enfrente Hombro De horizonte La guitarra Desnuda Enreda Mi casa Hiladas De ladrillos Entre los sonidos Iluminando El cuarto Un ruido De hojas Que cae De mi cara La puerta Duda El cielo Baja Solo Tus ojos Hijo mío Se equivocan De piso Cerrándose La tarde Que apresa La mirada Y el ápice Del tiempo Se para En mi pañuelo La traducción Desde viván Y después Entonces para la revista Hay un poco más De material Hermana inconclusa Me encantó Hacedora de ángeles Sin límites Los poemas Luna de alas En el corazón De la justicia Luna de alas En el corazón De la justicia Y después Tenemos Atienza Entonces Atienza Es así Que fue escrito No está traducido Fue escrito En español Después hay otro Que se llama Diente por diente Son cuatro partes Todas de prosa Y es un viaje Ahí Buenísimo Buenísimo Digo que tiene Una Una posición Ahí Una libertad En el El asunto Que está guay Pues eso Hemos visto Algo de Juan Larrea ¿No? Toda su obra Está Publicada En versión celeste Ahí por Por letras Hispánicas Y Y eso Bueno Te ha gustado El poeta Hemos conocido Un poeta Nuevo Que yo Lo tenía Como nombrado Como gran Traductor Pero Las traducciones No fueron Importantes A lo mejor Es otro Juan Larrea ¿No? Sí Yo también Pensaba Que era un Traductor Pero Lo que no sabía Tampoco Es que escribía En francés Que Después iba a traducir Al español En ese caso Todavía no Me había topado Con Con ese Tipo De De Cosa Y Y eso Bueno Muchas gracias Muy buen trabajo Gracias a vosotras Bueno Hay que decir Que la próxima semana Tenemos una semana De descanso Vacaciones Y volvemos La siguiente Es que es jueves santo Elena Es jueves santo Exacto Nos vamos ahí Con los tronos Ahí Penitencia Y Y volvemos En la siguiente semana Vamos a jugar Esta semana santa Muy bien Ya sabéis Poesiamaspoesia.com Nuestra revista A la que os podéis Suscribir Es totalmente Gratuita Recibís cada semana Vuestro correo electrónico El nuevo número De la revista Podéis escribirnos Dejar vuestros comentarios Y podéis recomendarla A otras personas Porque si somos más Podemos ser mejores Bueno Hasta la próxima Adiós Hasta luego Chao chao Adiós No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad